Hola, yo soy Emiliano Migliorata, tengo 23 años, soy de Mar del Plata y hace 6 años estoy estudiando acá en Tandil, Ingeniería de Sistemas. Me quedan algunas optativas y finales por rendir para recibirme ya. Yo viajé en fines de agosto del año pasado, el 2017, a Montpellier, Francia. Lo que destaco es haber conocido mucha gente allá, haber podido viajar y ver cómo funcionan otras universidades en otros países. La verdad estamos muy parecidos a ellos, que dentro de todo es lo mismo. Las materias, ya sea los contenidos, las materias, la infraestructura. La verdad que vi todo muy parecido a lo que yo estaba acostumbrado acá. La verdad que al principio por ahí tenía un poquito de miedo eso de decir 6 meses, de irse, tanto tiempo sin la familia, los amigos. Pero la verdad que estando allá el tiempo pasa rápido. Al principio es un poco complejo, por el idioma más que nada. Cuando entras en ritmo, conoces a gente y estás ahí, ya está, no pasa nada. De a poco es como que el oído se te va acostumbrando y te vas acostumbrando a esa vida hasta que en un momento ya estás establecido y no te querés volver. Sí, la verdad que lo súper recomiendo. A mí me ayudó mucho para cortar un poco con tanto estudio, como que estaba muy cómodo acá y necesitaba por ahí hacer otra cosa, cambiar un poco y abrir la cabeza. Encontrarme con problemas por ahí muy cotidianos que ya no los tenía, como por ejemplo ir a la facultad y no saber en qué aula tenía que cursar. Está muy bueno en todo sentido, desde lo académico y también para una experiencia propia. Para mí no fue complejo, había que hacer una carta motivacional, que por ahí era lo más complejo. Después pedía los requisitos, era un CV normal, digamos. Así que la verdad que no resultó compleja para nada. Siempre estuvieron a mi disposición Carlos y Inés, desde acá de la facultad. Así que es una experiencia súper, súper recomendada para mí.